Un saludo a toda la comunidad del ITCA. Este día hemos estado celebrando el inicio de las actividades relacionadas con la estrategia de ITCA Ambiente en la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA FEPADE. Hemos tenido el acto celebrado por la Escuela de Ingeniería Química con una intervención muy importante sobre el tema del agua a cargo de nuestro amigo el ingeniero Franco, quien trabaja en la GEO y eso le ha dado más fuerza y más valor al evento que se ha celebrado este día. Agradecemos a la escuela, a su directora, a sus docentes y también a sus estudiantes que le han puesto entusiasmo y ello ha permitido engalanar y poner de otro color el auditorio esta mañana. Gracias y una invitación a todos a que cuidemos ese valioso líquido para que podamos disfrutarlo y gozarlo y compartirlo como es debido. Muchas gracias. Gracias.